Se manifiestan choferes de plataformas de redes como Uber y Didi ante botón de emergencia que los obliga a parar. Reviven caso del tráiler de los muertos. Llaman a comparecer a extitular de forenses. Jalisco mantiene liderato nacional en casos de dengue con casi 3.700. Toda la información por el 151 de Megacable.